¡Suscríbete! 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 Esto es Cumbia Para todo el mundo ¡Aqueles! ¡Azules! ¡Aqueles! 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 Llenas placas y las lejas Altas de Colombia ¡En acción! Es la cumbia que nos une, la cumbia de la cordeón de Colombia para México Es la cumbia que nos une, la cumbia de la cordeón de Colombia para México Cumbia con alto contenido rítmico Esto si es cumbia y lo demás pues quien sabe ¡Pancha Pepicho! ¡Pancha Pepicho! ¡Y la crema y nata de la cumbia mundial! ¡Pancha Pepicho! ¡Pancha Pepicho! ¡Pancha Pepicho! ¡Pancha Pepicho! Pasas horas, la gente aquí se va a sacar Venga y baila con el rumbo del mundo secar Pasas horas, la gente aquí se va a sacar Baila y canta con mi cumbia, la cumbia de la colpa Baila y canta con mi cumbia Esto es Cumbia Baila y canta con mi 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 cumbia Y canta con mi cumbia Baila y canta con mi cumbia Y canta con mi cumbia Baila 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 y canta con mi cumbia Nosotros de California A ver que aplaudan la gente que no sea Que no sea mexicana Que no sea mexicana Sí gente Ahora que aplaudan la gente que tenga sangre mexicana ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Y el que diga que no Mejor más vale que diga que sí Oiga, vámonos con música Esto se llama la cumbia de infinito Así es que vamos a bailar ¡Venga! ¡Arriba México! Esta rica cumbia que si tiene sabrosura Me pregunto a mis amigos pa' bailar Bailemos a cumbia Con mucha rigura No sé si tiene sabrosura No sé si tiene sabrosura No sé si tiene sabrosura Con quien quieras Pero no te irá a bailar Para que no se acuncie Prendiendo las velas Y las palmas Y las palmas viene arriba Que se ve con las palmas Arriba todos ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Y donde están los hombres! ¡Venga! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Esta noche vamos a cantar juntos Queremos que Los Ángeles estén con nosotros A un solo coro Se la sabe, de este lado La mano, arriba, arriba, arriba Desarán todos los dedos, ¿cómo dicen? Venga, cantamos juntos ¡Ustedes! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿Cómo recuerdo que me iba a olvidarte? Diciendo que volver En todas partes Estás tú ¿Cómo dice? Venga Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¡Vamos! ¡Como recuerdo que me iba a olvidarte! ¡Vamos a escuchar! ¡Como recuerdo que me iba a olvidarte! Si rezando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¡Vamos! ¡Como recuerdo que me iba a olvidarte! ¡Como recuerdo que me iba a olvidarte! ¡Como recuerdo que me iba a olvidarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya se cansaron? ¿Quién llegó temprano? Muy temprano. ¿Quién llegó temprano desde las doce del día? ¿Quién llegó temprano? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién llegó tarde? No, nadie llegó tarde. Los mexicanos somos bien puntuales. De los mexicanos presentes, ¿quién es bien puntual en el trabajo? En la escuela. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Lógico. Por eso estoy aquí con ustedes, aquí en California. Los mejores, ¿a dónde están? Aquí con nosotros. Vamos a presentar esto que se llama Amor a primera vista para ustedes. A ver, las maritas de arriba. Amor a primera vista para ustedes. Vamos a presentar esto que se llama Amor. Vamos a presentar esto. Vamos a presentar esto. Amor a primera vista para nosotros, aquí en California. Me querí pasar con tu carita y a ti te gusté Rubí, sonrisa tan brillante que fue a mí Que siempre distinto me llevaba así a ti Al baño pedí fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Me al revés son invitarme a bailar La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo Tengo pegaditos los dos, tu dinero y tu mamita Si quiero que tengas contigo esta noche Tomar junto a ti el café de la mañana Dispitaré que a veces con la siena en mi cama Me dará un carácter tan fascinante que sepa la gente Que siempre me quieres pensar en el pasado Y el presente no me importa, amor Saber de dónde vienes Solo el primero, fue tu tío y tu vista Yo sé bien que se enamora, primera vez Mi en época posee que me obligó a igual Yo le quise mañana, bubegué Yo le tomase la vida y yo Y yo, cala que nos volvamos a ver Porque entre todosians lo he pasado muy bien Por más que yo quería no me atrevería a decir no te vayas, por Dios quédate por favor No me voy a buscar si quiero que duermas, contigo esta noche no me voy a buscar Tengo aquí en la fe de las mañanas, despertado y a veces complaciendo que me acaba de mirar No me voy a buscar un paso en rique, me separa la mente que te quiero y que te quiero sin pensar De ver tu pasado, mi triste, pero me corta, amor, saberte donde tienes que ser yo Yo quiero, que yo quiero, que no te vayas, no se vienes, amor, a primera vez que estás en real De ver tu pasado, mi triste, amor, no puedo volverte a ver, pero me va a buscar un día Y te voy a invitarme un momento, en verdad que tú aquí no estás Vaya de repente con amor, sacó el destino, te quiero volver a ver Todo mi camino, como que el atardecer sueño suceder El amor al cielo no te amanecer Y sin pensar, te ven, pasado y el presente No me importa, por favor, saber de dónde vienes Y si soy la primera, por el tiempo en tu lista, yo sé que es amor, a primera amistad Amor, 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 amor Amor, 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 A esto se llama Mis Sentimientos por Los Ángeles Arboleda, vámonos con música, ritmo y sabor, venga, vamos Gracias por ver el video A esto se llama Mis Sentimientos por Los Ángeles Arboleda, vámonos con música, ritmo y sabor, venga, vamos Gracias por ver el video A ver las manos de arriba y dice ¡Gracias! 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 Los Ángeles! ¡Gracias! De Ixtapalapa ¡Para Los Ángeles o California! decimos ¿California mejor? ¡O Los Ángeles! ¡De Ixtapalapa o para pouvoir Los Ángeles, ok, bien. ¿A dónde está la niña de 17 años? ¿A dónde está esta niña de 17 años? Porque con esta canción ya nos vamos. Muchas gracias. ¿Quién está presente? ¡Vámonos con música! ¡Venga ya! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes que de los 17 aún es jovencita y ya es mi novia? Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes que de los 17 aún es jovencita y ya es mi novia? Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor. ¿Qué es eso? Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, 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 su primer nov Esta noche a Los Ángeles Nuevamente queremos escucharlos ¡Se va a saber! ¡Se va a saber! ¡Se va a saber! ¡Adiós! ¡Puliso! ¡Se va a saber! Que existes el amor, que existes el amor, que existes el amor 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 De Iztapalapa para el mundo Que existen el amor, que existen el amor 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 Trarte a tus amigos, salgan a la rumba